... Sean bienvenidos un día más al Magazine de Ove, quien les habla aquí en Biofera Televisión. Hoy lunes, día 8 de noviembre, comenzamos hablando de pintura. Esta mañana me acompañan Begoña Hernández y Dominga Santana, que son las artistas que están exponiendo actualmente en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoja en Arrecife, con la exposición El color de la memoria. Bienvenidas a las dos. ¿Qué tal están? Muy bien, gracias. Muchas gracias, bien. Un placer enorme el que hayan querido acompañarnos este ratito, bueno, para hablar de la exposición y un poquito acerca de esa trayectoria que tienen ambas, que es importante, tienen un montón de exposiciones, de premios y de cosas. Empezamos por la exposición, si les parece. Sí. Bueno, que sepan todos que tienen tiempo hasta el 24 de diciembre, si no me equivoco, para visitarla. Yo ya estuve viéndola la semana pasada, es una maravilla y la Casa de la Cultura es un sitio estupendo para exponer. Me parece a mí. Precioso. La sala es preciosa. Sí, a mí me lo parece también. La luz que tiene, todo. Y espacio suficiente para poder verla, los cuadros a distancia. Es una maravilla. Es que además, actualmente, si no me equivoco, hay tres exposiciones que estuve viendo yo. Bueno, vamos a la de ustedes, que es la que me interesa. A ver, el mar como protagonista de la exposición, pero desde una perspectiva bien diferente entre cada una de ustedes. Begoña. Pues mira, yo soy de Tenerife y el mar siempre no fue como mi compañera Domi, que lo tenía enfrente, que cruzaba la calle, sino la arena casi llegaba hasta la puerta. Yo soy de medianía y en ese momento mis padres nacían los siglos porque mis padres estaban trabajando en los siglos. Mi padre trabajaba en los siglos, aunque procedíamos de Arafo. Y vivíamos en una zona donde éramos unos poquitos de vecinos. Y los domingos, cuando hacía bueno, pues la fiesta era bajarnos a la playa. Y eso lo hacíamos a través de... Todos los vecinos nos juntábamos y bajábamos a través de plataneras hasta un rincón donde hay un mar que... Que es una maravilla. Sí, pero tremendo, porque se juntan los dos mares de la isla, el norte y el sur. Y en el verano, con los alicios, aquel mar era terrible, ¿no? Y era todo el día en la playa. Pero no era realmente una playa, porque es de callao, lava volcánica. Y yo eso, como al pasar de los años, lo fui como subliminando, lo idealicé. Y luego ya nos volvimos a Arafo, lugar de procedencia de mis padres. Y ese sitio no volví en muchos años. Y cuando volví, la idea que yo tenía era que el caletón, que siempre sale en casi todos mis cuadros, era enorme, pero claro, yo tenía cuatro años, cinco, tres. La perspectiva de esa edad, claro. Y cuando llegué, la impresión es, de los pocos sitios de Tenerife, quitando las zonas protegidas, que estaba igual que cuando yo era pequeña. El recuerdo lo mantenía. Estamos viendo algunas de las obras tuyas, Begoña, puestas allí. Efectivamente, supongo que este es el sitio que después ves y que realmente era una cosa pequeña y que tú recordabas como muy grande, ¿no? Claro, yo recordaba tremendo. Claro, lógico. Bueno, en tu caso, Dominga, el mar estaba al ladito. O sea, nosotros jugábamos en la arena, en la playa. O sea, no necesitábamos ni juguetes, porque con las manos, con las manitas, nos hacíamos, sobre todo los veranos, las vacaciones, nos mandaban a jugar a la playa, ¿no? Con la merienda, con todo. Y entonces nos hacíamos... Yo recuerdo que desde chica tenía yo mi visión. Yo me hacía unas casas, eran palacetes, con escaleras para bajar. Así que muchas veces cuando me dicen que eres ancha de hombre, lo soy, porque mi padre también lo era. Pero digo, es que todo lo que yo trabajé en la playa con escaleras al caravanera. Las casas, las escaleras macías, los baños con puertas, con plantas, arrancábamos todo a lo verde que veíamos. Y la verdad es que sí. Ahí estamos viendo algunas de las obras tuyas en... Los peces avizales, los peces avizales. Claro, y luego de día, todo el día en la playa, con unas gafitas, pues viendo los pescaditos. Luego llegó a mi familia un tío de la península, mi tío de la península, que le encantaba llevarnos a coger, yo pues sé, lapitas, cangrejos y todo, que decía mi madre, Dios mío. Estas niñas están encachazadas. El color negro. Que nos decían antes, sí, sí. Y no sé, y mi vida fue siempre el mar. La pasión y sigo yendo al mar todo el año, a la playa, a caminar, a bañarme. Eso que tenemos en común. A mí también me gustaba mucho el mar. Y de chica me decían, estás negra como un carozo. Porque es que te ponían negra como un tizón, sí, exactamente. Bueno, entonces, ahora que conocemos un poco esa fascinación de cada una de las dos por el mar, que viene desde lejos, ¿era inevitable esta exposición? No sé si es la primera vez que ustedes tienen como protagonista al mar en sus cuadros o ha sido una constante en todas sus obras. En mi caso ha sido una constante, el puerto. Porque además mi padre nos llevaba, todos los domingos del mundo nos llevaba a visitar el puerto. Que íbamos por la zona de la isleta que queda a la esquina, que era, se supone, la zona de las niñas bonitas. Me decían, al entrar por aquí cierren los ojos, que estaban los marineros, vestidos de marineros, claro, que yo ahora lo pienso y digo, Dios mío, qué cosas he vivido, ¿no? Que son de películas de Fellini. Bueno, y entrábamos al muelle. Es que este puerto de Las Palmas tiene mucho que contar. Sí, sí, además de verdad. Y mi padre tenía un pase especial que nos hagan pasar, porque trabajaba en el ayuntamiento. Y entonces íbamos todos los domingos, mi amiga Maica y yo, chiquititas, a ver los barcos. Y a mí la figura de los barcos y la figura del noray, el hueco que quedaba siempre. Decían, esta niña, cómo te acerques, no vuelves más. El sonido que hacía entre la quilla del barco y el sonido del hormigón y el... ¿Te gustaba? Sí, pero me daba miedo, me asustaba, pero me atraía, ¿no? Y los barcos. Y de ahí nacen todos los puertos. Bueno, en tu caso, Dominga, creo que esa fascinación por el arte comenzó ya cuando estuviste viviendo en Oviedo. ¿O ya la tenías de antes? No, la tenía de antes. El barrio de Las Alcaravaneras le llamaban el pequeño Hollywood, porque teníamos de todo. Cubala, jugador de fútbol, valerón, timplista, reconocido, cantante de ópera, mi padre. Había de todo. Y entonces, Elías Marrero, el gran acuarelista, vivía al lado de casa. Y entonces yo de pequeñita pedía permiso, ¿puedo ir a casa de Elías para verlo pintar? Y entonces ahí me atraía todo. En mi casa teníamos dos pianos, se hacían conciertos, venía la gente a cantar. Víctor D'Oreste, de aquella época, era una casa como muy bohemia, ¿no? Y entonces yo vi todo eso almacenado. Luego está claro que yo ya de mayor tomé mi camino. Empecé en el conservatorio con ocho años, llegué hasta sexto. Luego había que examinarse en Tenerife, séptimo y octavo. Entonces ya ahí, bueno, pues mis padres decían, unos van y otros no, éramos cuatro. Y bueno, eso supone que es lo mío era el piano. Me encanta tocar el piano y cantar y el timbre también me gusta muchísimo. Bueno, bueno, de esa otra faceta musical tendrás que venir a hablarnos también. Pero vamos, que entonces entiendo que... Me decanté por la pintura. Y en Oviedo fue donde empecé realmente mi formación, con el pintor José Luis Pantaleón, muy reconocido a todos los niveles. Y tuve la suerte de, a través de alguien, porque no cogía, como no tenía escuela, sino puntualmente cogía a alguien que debería estar. Y tuve la suerte de estar unos cuantos años, como cinco, así con el pintar ya. Begoña, en tu caso, ¿cómo se inicia esa fascinación por el arte en ti? Pues, mira, con mi maestra de primaria, doña José Fina Pérez Benité. Sabes que en la época nuestra, la generación nuestra, te ponían a coser. Sí. A mí me ponían un pañito y al final, a los diez minutos, tenía un trapo. Entonces, ella se dio cuenta que yo copié su letra. Con siete, ocho años ya yo intentaba copiar su letra en las libretas. Sí. Y a ella le gustaba mucho el arte. Y hacíamos, nos enseñaba a pintar sobre azulejos, sobre cristales. Pero yo no sé, debió de ver que a mí me iba como más, no sé, de otra manera. Y me mandó a comprar dos tables y aceite de linaza. Y cuando llegué con esas dos cositas, me puso a darle pintura. Me había traído su caballete, sus pinturas al óleo. Imagínate un pueblo de los años sesenta y tanto. Un óleo. Mi idea de lo que era. Mi idea, claro. Y empecé a pintar ahí con ella. Luego ya me mandaba con otras alumnas suyas que ya eran más mayores a hacer las alfombras del pueblo con arena, con tierra. Y ahí digamos que yo dije, yo quiero ser pintora. O sea, que desde bien pequeña. ¿Y autodidacta o te has ido después? Hice Bellas Artes y terminé COU y esa fue la condición que me pusieron mis padres. Por si cambiaba, me decían, no, esto de esto no se come, me decían, ¿no? Tienes que hacer COU y después ya vemos. Bueno, lo que se decía antes, tantas veces, los padres siempre quieren lo mejor, pero... Y las dos con, aparte de con muchas exposiciones, tanto individuales y de manera colectiva, también con algún premio ganado. Sí, yo tengo alguno, ni me acuerdo cómo se llama, lo tienes en el currículum. En tu caso es Domingo, Domingo, sé que con el... Con el... Cartel. No, estoy pensando, lo tengo... Ay, en Las Palmas tuvo un premio también, uno que se hizo, que creo que se sigue haciendo, en el Paseo del Corte Inglés, en la avenida esta. En la de Mesa y López. Me llevé de Mesa y López, me llevó un premio, la verdad, que me llevó una sorpresa, porque yo creía que había cosas que eran más interesantes que las mías, pero... Pero hoy fue con el puerto. ¿Con lo de Timanfaya también has ganado algo o no? Esa fui yo. Esa fue Begoña. Estoy confundida. Nunca me presenté yo a Timanfaya. Ajá. Muy bien. Begoña, ¿y por qué la pintura y la poesía parte de la mano para ti? Porque siempre, yo siempre he escrito, lo que pasa es que lo hacía de una manera privada, era para mí, hasta hace ya unos cuantos años que cogí como confianza. La gente que tenía alrededor me decía, pero ¿por qué no lo publica? ¿Por qué no lo enseñas? Y entonces, como este tema mío de la niña, o sea, evidentemente yo no iba a la playa con ese vestido. Sí, porque ahora no lo vas a contar. Claro, pero para mí era como una fiesta, entonces yo a lo largo de los años he ido haciendo... Es lo que nos quieres transmitir. Claro, he hecho como una especie de composición, de lugar, de tiempo, y lo que he querido demostrar es, no demostrar, es como, ha sido como un viaje hacia afuera. Sí. Me he atrevido, bueno, yo he hecho retratos, sí he hecho, pero a mí misma no. Entonces he querido como situarme, digamos, en el sitio que yo recuerdo como, de hecho, una de las cosas que tengo escrita, pongo mi paraíso, tiene olor a sal, algas marinas, pues es como el sitio donde yo me recuerdo como muy, muy feliz, muy en mi historia y rodeada de gente que te quería. Y entonces he escogido las niñas de dos retratos que tengo de pequeña en fiestas, bueno, en fiestas o con mis padres que salían. Y las he metido en ese lugar como si fueran, como que están, pero no están. De hecho, hay dos perspectivas distintas. Entiendo entonces que la fotografía es importante en tu obra. A ver, importante a la hora de recrearla. sí, sí, claro, claro. Luis, ¿me puedes buscar el retrato que creo que envié? Porque acaba de mencionar, Begoña, el tema del retrato y creo que a mí me gusta mucho lo que hace. Sí, también. Sí, a mí me gusta, lo que pasa es que a nivel no, o sea, ahí está, ahí estamos viendo uno de los muchos que tiene. sí, sí, no me gusta, me gusta hacerlo a quien yo quiero. Sí, no que te los encarguen. Sí, porque ya sabes, luego es, yo no tengo la boca así y me viene a la cabeza siempre cuando la gente te dice eso, un profesor que te decía el día de mañana cuando alguien vea ese retrato nadie se va a acordar de cómo era, sino lo que has expresado a través de la mirada, el mundo es interior, sacarlo, ¿no? Y eso es lo que, pero los he hecho más que nada por, pero me gusta, me gusta. Dominga, en tu caso, la presencia humana, a ver si me ocurre pintar a mi marido con mi perrito un tecker precioso, el perrito me quedó divino, no, pero fuera de broma, en Oviedo y aprovechando que estaba con José Luis Pantaleón que él es retratista básicamente y yo llegué a casa con aquel cuadro, el cuadro era enorme, encima yo vivía más o menos cerca de mi casa pero el estudio estaba en el antiguo y tuve que subir toda una calle yo con aquel cuadro lo ponía al derecho al revés la gente miraba ay mire me deja verlo y tal y yo como una purita llego a casa, le estaba en el hospital llego a casa, lo pongo, me ayudan las niñas con un clavo y tal y cuando entra se queda así, el cuadro espectacular, lo que no sé, fíjate que curioso, no sé dónde acabó yo creo que él lo desapareció pero de verdad que estaba tal cual pero además es que estaba súper guapo es que encima es guapito o sea quiero decirte me están queriendo decir que muchas personas no nos reconocemos es muy interesante esta idea es que es tremendo pero yo nunca haré jamás un retrato como el que le sale marido porque además encima Pantaleón estaba alucinado porque yo no soy figurativa yo soy más impresionista expresionista impresionista yo parto para pintar de una manchida y saco historias puertos grúas mares y aquello era un retrato pues al final yo no sé dónde acabó porque bueno aquello fue casi de divorción espero que se solucione oye Dominga acabas de mencionar el tema de los estudios los talleres y a mí es una cosa que siempre me da como fascinación ese lugar donde crean los artistas ustedes creo que también tenemos un par de imágenes de los suyos yo estoy muy feliz en mi estudio es como estoy en otro mundo me olvido de esto me olvido no me olvido evidentemente pero me da como este es el mío es el tuyo qué maravilla a mí es que yo lo veo me da me metería y creo que no saldría nunca tienes que ir un día a visitarnos seguro sí además con tranquilidad y luego te sientas fuera que tengo una vista muy bonita porque te va a gustar y vas a ver de todo porque ese es el tema mío por ejemplo yo es que toco o sea básicamente son los puertos porque cuando me preguntaste lo de pequeña que estuvimos hablando de la casa los barcos entraban el molle quedaba al lado de mi casa porque es que realmente la plaza y las no las bocinas los que entraban por la noche tenían unos patios enormes y la habitación nuestra tenía aquí como algo como una terraza con cristales y por ahí entraba el sonido para mí era como vienen de otros países de otro mundo sabes qué bonito bueno y entonces era como una historia yo me imaginaba qué maravilla qué infancia más bonita tuviste que tener ahí al lado de ese mar yo soy una apasionada del mar por eso me llama tantísimo la atención disfruto mucho como lo decían antes simplemente con darme un baño y con un paseo en la playa no me gusta el sol pero el mar me encanta es que yo voy a hacer eso yo no voy a la playa no me voy a dejar nunca sentada yo llego a Parco cojo una mochilita con lo básico me pego un baño voy me recorro toda la playa me pego otro para volver y va a mi casa es lo mejor del mundo yo no sé en tu caso Begoña si el taller estás unas horas determinadas a lo largo del día o simplemente uno está cuando cuando le llega la inspiración no la inspiración yo creo que la musa limpia no existe yo creo que es que ahí está bien estamos viendo el tuyo si tienes ideas y primero las maduras en tu cabeza luego pasas a los bocetitos luego piensas en qué formato y una vez que te metes ya hay días en los que puedes estar ocho horas y hay tres días en los que no entras porque necesitas como parar pero a mí me cuesta trabajo o sea no trabajo pero hay gente que sí que entra en un estudio y tiene ya una yo soy un poco anárquica hay gente que entra a las ocho y sale a las cinco de la tarde yo eso todos los días no podría pero hay días que me podría estar mañana tarde noche y algunos días no me levanto de la cama porque digo tengo que levantarme por la mañana y no voy a dar ni una en tu caso también domingo aquí por el tema de la profesión de marido las acuarias en el hospital llevamos 21 años cuando llegamos eran como 5 por la semana o 4 les cirujano y bueno pues las acuarias son bastante yo que sé como cansadas como repetidas el hospital era más pequeño había menos gente y entonces estaba todo el día estaba sola mi hija la mayor viviendo en Japón la pequeña en Inglaterra toda la vida y mi hijo Víctor en Madrid estudiando su carrera era el pequeño mi hija la mayor tiene ahora 50 años y la pequeña 48 pero como va a tener 50 50 yo 48 no pregunto por la edad porque nunca se la pregunta a nadie pero oye que maravilla sí sobre todo sabes que el encontrarte bien porque a mí cuando me dicen pero como puedes estar así digo pues yo no sé yo creo que también la forma tuya de vivir yo soy una persona muy alegre yo busco la forma incluso cuando tienes las típicas problemas o temporadas que te vas abajo yo salgo yo sobrevivo bueno nos tienes que contar como tengo sí sí en serio también las he pasado canuta yo a veces digo me cuesta vivir porque hago de esto a un mundo yo también pero lo que hago es fuera vete fuera no te quede tanto la vuelta entonces en el estudio claro me meto y es inevitable entro un segundo para hacer no sé qué y está mi marido con la cervecita sentado ya está jubilado en la terraza y viene y me dice para qué me dices que te pongo una cerveza porque me ve con un eso y digo espérate que voy a hacer una cosa que sabes los calderos se queman a veces también ay menos mal que no me pasa eso me pasa a mí con cosas que me gustan hacer claro que no viene al cuento y que crees que vas a estar un segundo y después si te pasa un momento de rato y te olvides que es verdad que es verdad y me he sentido muy identificada Dominga también tiene obras puestas permanentemente en algunos sitios en Canarias en el este lo tienes ahí en la no lo tengo porque no me lo he imprimido si lo tengo en Canarias en la lista de medio ambiente en otro sitio también una sala de no sé qué la verdad es que ves como la edad si se nota para la memoria pero que hace me lo tenía que haber imprimido pero no bueno y por tu lado Begoña que se me va el tiempo y en la península que maravilla en tu caso has participado como escritora en Escritores Recónditos con cinco poemas tuyos has tenido has participado con la portada de ilustraciones del libro Juego al Sol y al Viento de Ajey si de Enrique del profesor Enrique ay Enrique 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 ahora no recuerdo el otro ves también la edad si si no lo tengo apuntado si es que hace muchos no recuerdo pero es un libro que sacó el ayuntamiento de sobre los estos juegos y de de voladores si juegos y tradiciones bueno porque tenemos que ir a ver la exposición animen a la gente es preciosa yo ya estuve esta semana te gustó me encantó a mi me gusta ir un par de veces además yo suelo ir a las exposiciones un par de veces porque necesito y sobre todo y necesito también ir sola si yo creo que si estoy de acuerdo completamente yo creo que la exposición es un poco no solo es lo que está lo que se ve sino lo que hay detrás no creo que es un poco el otro día me hizo me gustó una señora que me escribió y me puso que había disfrutado mucho porque había conocido mi mundo una parte de mi mundo y lo que leía también era yo por eso puse los poemas porque como es un tema un poco más como lo de ella lo mismo es como algo muy intimista entonces consideré que si lo 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 podía expresar con palabras también situaría a la gente en el contexto de por qué surge eso no se entiende muy bien una ni toda una exposición con bueno muchos cuadros con una niña siempre con el mismo vestido rojo y blanco en un determinado para eso también sirve están muy bien las visitas guiadas plantean hacer alguna mañana 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 tenemos una en serio bueno yo la tengo porque me obligo es con un profesor de historia sí que da clase él en el agustín de agustín espinoza y mañana va con sus alumnos por la tarde qué maravilla y se puede ¿Quién? Fabio Fabio por favor ya sabía yo que eras tú claro Fabio Carreiro Fabio Carreiro Fabio Carreiro es que fue compañero de mi hijo en la universidad y yo lo conocí sin saber que era compañero de mi hijo una maravilla sí a través de un amigo común de mi época de Tenerife cuando él vino a dar clases entonces ya lo juntamos todo que era amigo de mi hijo que ha sido compañero y con Fabio pues también comparto la historia de escribir qué bueno a qué hora estarán mañana mañana es a las 5 como claro con lo de la coli con los chicos no podemos verlo todo pero si quieres apuntar bueno si quiere alguien apuntarse lo que pasa es que yo no sé cuánto la vete un día quedamos una tarde que tú tengas que estén liadas yo estuve el jueves o el miércoles no me acuerdo estuve con mi marido pero no volveré porque a mí me gusta de todas formas si alguien está interesado sí de algún instituto o de alguna de gente de centro de la tercera edad pueden hablan con con la persona que está ahí con Humberto Tavío que es el técnico que lleva todo esto y la concretas o sea tal día a tal hora la mujer y cualquier día que quieras ir tú sola o con amigas o que quieras ir con una amiga tuya pero yo sé lo que ella dice hay veces que si vas con más gente si estás te enteras y tal pero que es otro tipo de... yo a veces me pierdo por eso yo necesito todo hacerlo un par de veces porque me quedo con... lo que no captas en una vez lo captas a la segunda o caes en la ciego tal vez miras pero vas un poco pero ya la segunda vez ya entras de otra manera y ahora después de haber hablado con ustedes más yo no sé si ustedes se llevan antes de despedirme con las redes sociales o no les quería preguntar si es de ayuda a la hora de compartir este trabajo para mí sí para ella sí yo es que soy anti redes sociales tengo a mi hija en el mayor que es la que Dios mío ¿y qué haces? que es escritora no, estaba en Japón ahora tiene una editorial él sí sí estuvo con la beca de Vargas Llosa es Escriptme tienes que hablar de ella ay sí por favor sí, la beca con este pintor con este escritor canario Marcelo Armas Marcelo Armas Marcelo Armas Marcelo Armas Marcelo y ella me fue lo primero que hizo salió de Japón llegó aquí y puso una editorial virtual se hizo editora virtual sí y está con Santiago Gil búscala en Facebook ¿cómo se llama la editorial? y dile que es amiga que es Guadalupe Martín Santana Guadalupe Martín Santana desde que terminé y siempre están juntos con Santiago Gil Santiago estuvieron hace poco aquí ¿qué fue lo que hicieron? dile y dile quién eres y te va a encantar además es una niña bueno esto se ha ido por otro lado pero me encanta la historia que me estás contando y era inevitable preguntar ha sido un placer enorme conocerlas de verdad espero que no sea la única vez que estén aquí les recomiendo que se pasen por la exposición hasta el 24 de diciembre un placer enorme 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 haber estado este ratito igualmente tú eres un encantador eres encantadora igualmente y gracias gracias a Dios para la televisión se nota que tienes un marido de Gran Canaria de terror eso también bueno es mi segunda casa ya tengo que decir a mí siempre me ha tratado muy bien Gran Canaria y Tenerife es una maravilla aquí todas las islas son preciosas y maravillosas un placer muchísimas gracias gracias a ti bueno mientras recibo a mi siguiente invitado les voy a dejar con el siguiente vídeo ya ahí se finalizó el pasado fin de semana su celebración como ciudad histórica con el siguiente acto de clausura y y y y Spain y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es el que se va a revestir de ese poder popular. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 siemp TRакти화�anos. de los datos. Queremos aportar un poquito de ayuda al banco de alimentos y empezamos a hacer un poquito mas grande el huerto. para que tambien. no solo se beneficiaran la gente que estaba formándose participado sino que también pudiéramos poder aportar un granito de arena a la comunidad. Porqué? estamos hablando de un huerto comunitario que tenemos detrás de nosotros pero no solo un huerto es decir no es solo venir a plantar a que producto no velsir es un proyecto un poco más amplio cuéntamelo. Sí porque justamente cuando ya empezamos a trabajar con el banco de alimentos nos dimos cuenta de que la producción y y el trabajo que llevamos aquí tenía un impacto, por así decirlo. Entonces, la idea nuestra es generar un modelo de economía circular, donde al final ningún residuo salga de aquí, y todo lo contrario, que aprovechemos residuos que hay fuera de lo que es la finca, los podamos convertir en recursos y aprovecharlos. Entonces, es un proyecto más ambicioso, porque no solo se trata de buscar la participación de la ciudadanía, de apoyar a la comunidad aportando nuestro grito de arena, sino también se trata de exponer un modelo que sea adecuado a la transición ecológica que estamos viviendo en estos días. Bueno, qué maravilla. Sí, además, se gestiona por voluntarios, lo que pasa es que hay lista de espera, ya hay lista de espera. Entiendo que los voluntarios cosechan sus plantas y después cada uno se va llevando a su casa. Y después hay una vertiente benéfica también que dona... Para el banco de alimentos, exacto, porque por ejemplo hay momentos en los que hay la producción, por ejemplo la berenjena, que se da de forma espectacular, o los pimientos, que también se da muchísimo, o los tomates, entonces hay algunos productos que cuando ven que, claro, no van a, evidentemente, no tirarlos, e incluso hay algunos voluntarios que no se lo llevan para que los donen directamente. Pero bueno, un poco la idea es que la gente empiece a aprender cómo se cultivan los productos que se utilizan y después poco a poco aquellos que tengan oportunidad, que a lo mejor tienen en su casa un pequeño huerto lo puedan hacer y otro, incluso, ya por lo que estuve hablando con algunos de ellos, en su casa con macetas, pues ya empiezan también a plantar. Y sobre todo lo que te vienen a decir es el sabor, incluso el olor, a la hora de cocinar muchísimos productos, es decir, esos olores y esos sabores que mucha gente tenía de antes, y después, por ejemplo, otra vertiente importante que hacen es son visitas guiadas. ¿Eso te iba a decir? ¿Tanto de escolares como de mayores? Exacto, para escolares del municipio, que se les va allí, porque sabes que hay muchos colegios que también tienen sus huertos escolares. Sí, alguno ha sido premiado. Es suplementario a esa actividad y después lo de los mayores, el mayor del municipio, dicen que bueno, que lo de los mayores es que es alucinante, porque claro, empiezan a recordar, ¿no? Sobre todo lo de sus padres, de su madre, lo que cultivaban, entonces dice que es súper alegre y además... Enriquecedor, entonces. Y después hay gente, incluso, dice que los propios cuidadores, dice, hay personas que no hablaban, pero dicen, llegan ahí y dicen, pero mira, habla, es decir, empiezan a recordar, ¿no? O sea, que también es un poco terapéutico. Sí, es terapéutico, de hecho, todos los voluntarios lo dicen. Es que esto prácticamente surgió a raíz de la pandemia, la pandemia estaba súper quemada, evidentemente. Había que salir a la calle de alguna manera. Entonces, esa hora y media, esas dos horas que están ahí, dice que a nadie ni le duele la espalda, ni a nadie le da, entonces, y después si te llevas unos tomatitos para tu casa. Claro. Bueno, que funciona también, que hay lista de espera, nos dijiste, y curiosidades, curiosidades del huerto. Sí, hay algunas, por ejemplo, hay un pequeño hotel, hotel de vitro, es decir, y funciona, es decir, hay un, como que tienen, exacto, en forma de casa, como refugio de animales, sobre todo de insectos, ¿no? De abejas, de mariquitas, arantontones, todo ese tipo, y yo digo, pero, porque es por la mañana, y yo digo, pero yo no veo ninguno. Dice, no, no, es que vienen por la tarde. Y dice, pero mira, empieza a mirar, y evidentemente empiezas a mirar y ves los arantontones por allí, escarbas un poquito y ves otro, es decir, es... Vale, ¿y sirve para qué? ¿Para erradicar plagas? Claro, es decir, son primero polonización, las abejas polonizan, y después para evitar plagas, que después, además, muchas plantas que se cultivan alrededor de productos también hacen esa función. Ahí, evidentemente, la química, la única química que existe es la química personal de la gente plantando y demás, pero química de productos químicos no existe en este tipo de huertos, porque, además, esa es la función, ¿no? De que no... Todo natural, natural, natural. Bueno, y después, ¿qué es esto de la botica de la abuela? Claro, primero, para crear precisamente los productos para la plaga, se hacen de forma natural, entonces ellos tienen allí ese tipo de productos, que además, si cualquier ciudadano de tía tiene su propio huerto y necesita algún tipo de esto, pueden ir por allí y ellos les dan un pequeño bote para... Y después están creando también su banco de semillas, eso es fundamental, recuperar semillas. Eso te iba a decir, semillas de las que tanto usábamos antes en la gastronomía tradicional y que han como desaparecido, ¿no? Hay gente que sí las sigue cultivando, pero es difícil de conseguir, por lo menos. Claro, entonces están haciendo eso. Y, bueno, vamos a ver ahora también un pequeño vídeo precisamente en esa boutique, y así ya, boutique dije, pero es botica. Botica, botica, vamos a verlo. Y después hay algunas curiosidades, por ejemplo, como esta, que son la piedra de la barrilla. Aquí tenemos en Tías, ¿no?, en la playa de la barrilla, que en teoría se sacaba de las zonas costeras, ¿no? Claro. Bueno, la piedra de la barrilla, pues es un pequeño guiño a las tradiciones nuestras. En un momento dado, el Lanzarote, pues tuvo una repercusión económica, todo lo que es la producción y la distribución de barrilla para poder hacer jabones. Y, pues, con nuestro ánimo, nosotros hacemos también jabones, elaboramos jabones. Entonces, la idea nuestra es elaborar otra vez el jabón de forma orgánica con los materiales que ya utilizaban nuestros antepasados. Entonces, en este caso, pues lo que estamos haciendo es una quema de barrilla y convertir la barrilla en lo que son estas piedritas, que luego las mezclamos con el aceite y conseguimos hacer el jabón, ¿vale? Sería un jabón orgánico, que no tendría ningún producto que fuera prejudicial para el medio ambiente, y que es un poco la intención nuestra. Perdona, ¿y dónde se obtenía la barrilla? De la barrilla, de la planta de la barrilla. Pero eso, ¿dónde se dan? ¿En qué zona eran? ¿En zonas costeras? Sí, normalmente se dan en zonas costeras, pero en general en Lanzarote se plantó en su tiempo, se plantó en varias zonas, y casi que ya la planta te la puedes encontrar en multitud de espacios de Lanzarote. Bueno, qué interesante. Te digo una cosa, Domingo, me está dando una envidia de la mala, malísima, por este pedazo de reportaje, me encanta. Me hubiera gustado muchísimo tenerlos aquí. No, te decía lo de la barrilla, que me llamó la atención, porque en ti evidentemente está la playa chica, o playa de la barrilla, ¿no? Sí, claro. Y ahora ya sabemos por qué se llamaba playa de la barrilla. Interesantísimo. Porque se cultivaba este tipo de plantas que se usaba para hacer jabones. Entonces, una de las ideas también, la iniciativa, es hacer los jabones que son orgánicos, y que además funcionan. Me parece una gran iniciativa, me encanta. Bueno, volviendo al cultivo, ¿qué productos se cultivan ahí? Pues lo que quieras. Lo que quieras, ¿no? Básicamente. Hay otra curiosidad, bueno, además de las batatas, las cebollas de aquí, lo que vimos antes, las berenjenas, pimientos, tomates, todo ese tipo de cosas, sandías, que por cierto, probé una, no estaba totalmente madura, y así todo, estaba dulce. ¿Pero es tiempo de sandía ahora? No, precisamente, pero claro, puedes cultivarla. Y no era tiempo de sandía, y decía, pero madre de Dios, qué buena la sandía, ¿no? Bueno, y te decía una de las curiosidades, en estos, de los pimientos, pues están plantando pimientos chiles, que sabes que son de los que pica, que pica, que pica. Entonces, la comunidad hindú, que en Lanzarote, y sobre todo en Tía, es importante, se enteraron de que ellos estaban plantando los chiles, y dijeron, por favor, háganos un hueco, porque nosotros queremos obtener nuestro propio chile para nuestras salsas, nuestros productos, y están haciéndole un pequeño hueco para la comunidad hindú. Una maravilla, ¿eh? Me gusta muchísimo. ¿Esto era parte del programa Lanzarote Sostenible, del último? Sí, fue publicado este viernes, ya está en YouTube, así que el que lo quiera ver, ya puede ir a Bioesfera Media, y ahí encuentra el programa. Bioesfera Media es el nombre del canal de YouTube, donde la lista de reproducción Lanzarote Sostenible, pueden ver el programa entero, que me parece que... Sí, después también hicimos un pequeño guiño en el hierro, se estaba celebrando, se ha celebrado el Congreso de los Océanos, porque Canarias al final también quieren que sea el hierro, evidentemente por el tema de los cetáceos y demás, somos unos lugares privilegiados, y bueno, el hierro acogió un congreso y, nada, una pequeña noticia, también un poco para que supiéramos que hay otras cosas que también se celebran en Canarias relacionadas con el desarrollo sostenible y con la sostenibilidad. Y también se hicieron eco. Muy bien. Bueno, para esta semana que tienes. Esta semana vamos a hablar de la cumbre de Glango, la cumbre climática. Bueno, de la cumbre esa que... Hemos hablado con el... El Cabildo tiene una persona encargada un poco de llevar todo este tipo del cambio climático, que es Ezequiel Navío, que además ha estado en las seis últimas cumbres climáticas, o seis o cinco últimas climáticas que se han celebrado, es decir, sabe perfectamente de lo que estamos hablando, y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre esa cumbre que terminará la próxima semana. Y creo que también tendremos, hoy precisamente, participa el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, también tendremos su intervención. Así que, bueno, haremos un pequeño resumen, que evidentemente todos nos llevamos siempre un chasco con este tipo de cumbre, pero es lo único que tenemos hasta ahora y es lo que tenemos que confiar para que... Mucha controversia alrededor de ella, bueno, porque no se llegan a los acuerdos que se deberían de llevar. Pero bueno, nuestra función es contarla, ¿no? Evidentemente. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, estaremos muy pendientes al programa y nos encantará que te vengas otro ratito a... Sí, la semana que viene seguro que estoy aquí. ...hacernos un resumen. Un placer, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, llegamos al fin del programa y lo hacemos haciéndonos eco del pasado del evento que tuvo lugar el pasado sábado en el Teatro de San Bartolomé, en la agrupación musical Tegué y presentaba su primer trabajo discográfico Este es mi pueblo, bueno, en un espectáculo que contó también con invitados solistas. Me despido con el tema Donde te conocí y volvemos mañana a la una, como siempre. En una noche estrellada de luna llena y su luz En Salinas del Janubio te demostré gratitud Fuimos a ti Manfaya y cerquita de Tinguatón Yo te miré a los ojos y descubrí tu amor Y en mi isla de Danzarote fue donde yo te conocí Amamos, rimos, soñamos de donde yo soy feliz Amamos, rimos, soñamos de donde yo soy feliz Aquí crecí entre volcanes, sal, entre viento, agua y sol Y ahora comparto mi vida como los novios del Mojón Y ahora comparto mi vida como los novios del Mojón Vamos arriba Paseando por el charco en un bonito atardecer Al fondo, al fondo montaña, al fondo montaña, ocultando alastos reyes El valle de las mil palmeras fue testigo de ocasión Allí te entregué el anillo, por fin abrí mi corazón En mi isla de Danzarote fue donde yo te conocí Amamos, rimos, soñamos de donde yo soy feliz Amamos, rimos, soñamos de donde yo soy feliz Aquí crecí entre volcanes, sal, entre viento, agua y sol Y ahora comparto mi vida como los novios del Mojón Y ahora comparto mi vida como los novios del Mojón Vamos allá En mi isla de Danzarote fue donde yo te conocí Amamos, rimos, soñamos de donde yo soy feliz Amamos, rimos, soñamos de donde yo soy feliz Aquí crecí entre volcanes, sal, entre viento, agua y sol Y ahora comparto mi vida como los novios del Mojón Y ahora comparto mi vida como los novios del popón Y ahora comparto mi vida como los novios del popón Gracias por ver el video